Noticias RCN con la denuncia de la muerte de 40 perros en Barbosa, Santander. Pero miren ustedes, las mascotas aparecieron sin vida al lado de dos quebradas. Pues la alcaldía tomó muestras del agua para confirmar que mató a los perritos. Este es Coco, miren, lo envenenaron. Según la denuncia de Pedro Sierra, propietario de una finca en Barbosa, su cariñoso perro Coco fue envenenado. Su cuerpo apareció al lado de la quebrada. Aseguran habitantes de la vereda que fueron 40 perros y un gato los que murieron en las quebradas, el tablón y el pozal, que surten de agua a la comunidad. Sí, es algo preocupante, porque imagínense, eso ya van como 40 perros muertos. Imagínense, y nadie soluciona, nadie no da solución. Los caninos envenenados llegaban a buscar agua a las fuentes hídricas y murieron en el lugar. Las autoridades del municipio de Barbosa, a la Secretaría de Salud Departamental, se den la ciudad de Barbosa, que vengas y apersonen, miren qué es lo que está pasando. Según las autoridades de Barbosa, alimento envenenado que alguien le suministró, causó la masiva muerte de los caninos. Las autoridades iniciaron la investigación.